Costumbre de un campesino Costumbre de un campesino Después de lavar su cara Se toma un tinto y se va Pidiendo a Dios que le ayude Tiene un cultivo de arroz Y el temprano quiso ir Porque un maldito ratón No lo deja producir Y entonces para castigarlo Compró un frasco de guayaquil Le puso arrevenenado Y el ratón no quiso ir Y al día siguiente un amigo Le dio monocrotos Vino y le puso lo mismo Y el ratón no lo comió Tremendo problema tiene Con ese ratón carajo Se quería comer del suelo Y después comerse el gajo Para un empresario de talento Mi amigo Vamos a decir Doctor Ricardo Ramírez Pica pollo Pica Y esto me hace acordar A mi vieja Vino, vino, vino Vino, vino Vino, vino Como te quiero A pesar que al campesino A pesar que al campesino Y los que viven en la urbe, lo titulan de corroncho Y si supieran lo que él sufre, se la pasa cultivando Para así poder comer, y así también proveer A los que hablan de él también Corroncho pero leído, y de gran entendimiento Óyeme ratón arisco, yo algún día te veré muerto Después le puse una trampa, con un pedazo de pescado Y al día siguiente en la tarde ya se lo encontró aventado Tremendo problema tuvo, con ese ratón carajo Se quería comer del suelo, y después comerse el gajo Para un dúo sensacional, doctor Javier Beltrán y Luis Acuña Luchote Y para que siga el progreso, con Calisto Mejía Y su pupilo, Calisto Mejía Jr. El campesino en su trato, el campesino en su trato Siempre, siempre es especial No conoce el egoísmo, y además es servicial Como esa es su devoción, vive enamorado del campo Trabajando sol a sol, con su rulo y garabato Yo doy fe de un campesino, que descansa en paz su alma Llamado Capitolino, orgullo de mi mojana El trabajo con amor, bajo ese sol que es tan duro Y solo la muerte pudo acabar con su pasión No sufre equivocación, con ninguno en esta tierra Fíjense que ese ratón, al final perdió la guerra Pero, ahí perdió la guerra, ese ratón Por sinvergüenza, por sinvergüenza Y por dragón Ay, no se engañen, en esta vida De pronto alguien, le encuentra la caída De pronto alguien, le encuentra la caída